Hola, un saludo a todos brujitos y brujitas de Wicca Villadona. Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio mágico, a este su aquelarre. En el día de hoy quiero mostrarles una forma en la que pueden hacerle limpieza energética a una persona que se encuentra a distancia. Para realizar esa limpieza lo único que vas a necesitar va a ser una vela negra, vas a necesitar un poco de sal o una hierba que esté relacionada a la limpieza, a la purificación y a la protección. Ese ritual te lo recomiendo realizar o esa limpieza te lo recomiendo realizar los días martes en que está regente el planeta Marte que es el guerrero, el destructor de negatividades, el que está relacionado con la fuerza, con la lucha y por eso queremos tener, digamos, ahí la potencia de este planeta para ayudarnos en nuestra limpieza. También puedes realizarlo los días sábados en que está regente Saturno que nos habla de los desenlaces, los exorcismos. Puedes hacerlo también los días domingos en que está regente el Sol, que el Sol, este planeta, está relacionado con la energía del fuego que nos ayuda a transmutar la negatividad. Con respecto a qué momento del día puedes realizar esa limpieza, la puedes hacer sobre todo al mediodía en que está en toda su fuerza la energía del Sol o incluso puedes hacerlo en la noche. Si quieres asociar o quieres tener la energía de la luna, te recomiendo realizar esta limpieza energética en luna menguante ya que esta luna nos ayuda a quitar la energía y potencia a las energías negativas o incluso puedes hacerlo en la luna llena ya que es el momento en el que la luna está en toda su fuerza mágica, en su poder mágico e incluso puedes realizar esa limpieza energética en la luna nueva. Si alguna persona quiere iniciar este nuevo periodo, esta nueva fase lunar, este nuevo ciclo, lejos y liberado o liberada de toda energía negativa. No siendo más, vamos a esta parte de la explicación. Lo primero que vamos a hacer es escribir el nombre de la persona a la cual le vamos a realizar la limpieza y lo vamos a hacer desde la base al pavilo. Recuerden que esta forma de escribir en la vela representamos todo lo que queremos sacar, lo que queremos limpiar. En este caso, como queremos limpiar energéticamente a la persona, lo que vamos a hacer es nuevamente escribir el nombre completo desde la base al pavilo al igual que su fecha de nacimiento. Para escribirlo les recomiendo que utilicen una ramita de un árbol, un objeto natural e incluso pueden utilizar su átame. Recuerden que siempre es importante tener la autorización de la persona. No importa que sea esto, digamos, un objetivo positivo para el otro. Siempre es importante tener su autorización. Una vez hemos escrito el nombre de la persona más su fecha de nacimiento, vamos a proceder a colocarle un aceite esencial de alguna hierba relacionada con limpieza, purificación, como puede ser palo santo, canela, ruda, llantén, salvia, manzanilla, eucalipto, pino, todo el que sea hierba de limpieza y purificación. Vamos a utilizar un aceite esencial y vamos a ungirla también de la misma forma, desde la base al pavilo. Otra forma es pasando la vela a través del saumo, que es una de las que más me gustan. Y lo que vamos a hacer, en el caso de utilizar el aceite, ponemos el aceite desde la base hacia el pavilo, colocamos el aceite y pedimos el espíritu de la hierba que está en el aceite, que hace parte del aceite o que fue creada en aceite, se transformó en aceite. Vamos a pedirle su medicina, su transformación, su limpieza y su purificación. También podemos utilizar saumos, ya sea agregando hierbas a carbones, como es mi caso, o ustedes también pueden utilizar atados de hierba, pueden utilizar palo santo, pueden utilizar saumerios ya preparados que ustedes compren en tiendas esotéricas y proceden a saumar su vela. Las palabras que yo voy a decir a continuación pueden utilizarlas como ejemplo, ya sea que agreguen aceite a la vela o que la saumen. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la vela, que de dé muy directo el humo de la hierba que estoy utilizando y vamos a decir yo te purifico con la energía. En este caso yo estoy utilizando cascarilla de huevo, la pielecita del ajo, las cascaritas de ajo y estoy utilizando canela e incienso. Y voy a decir yo te limpio, te purifico con la energía del ajo, del incienso, de la cascarilla, de la canela. Te purifico de toda negatividad, nombro el nombre de la persona y alejo toda negatividad de ti. Te purifico a través de la medicina, de estas hierbas, te purifico a través de la energía de cada uno de los espíritus que habitan en este saumo. En este caso yo digo saumo, pero si tienen aceite digan yo te purifico a través de este aceite, de la medicina y digo el nombre de la hierba que está en el aceite. Y me tomo el tiempo para limpiar, para purificar. Seguido de esto voy a proceder a poner la vela sobre un platito y recuerden, y muy importante, antes de realizar un ritual, una práctica mágica, abrir el círculo de protección. Anteriormente había hecho dos videos de cómo abrir el círculo de protección en la Wicca, cómo abrir el círculo de protección, si eres practicante ecléctico o no tienes una tradición. Eso es siempre hacer la salvedad para que siempre recuerden abrir el círculo cada vez que realicen una práctica. Pongo la vela en el platito y voy a crear un círculo en el sentido contrario de las manecillas del reloj alrededor de la vela. También podría crear un círculo, en este caso es sal gruesa, pero también podría crear un círculo alrededor de sal negra o un círculo de protección, de hierbas de protección, también como las que mencioné anteriormente. La ruda, la pimienta, la canela, ustedes elijan con qué quieren crear su círculo de protección alrededor de la vela, que es diferente al círculo de protección general para ti, que eres quien está realizando el ritual, la práctica. Seguido de esto, vamos a poner nuestras manos en dirección a la vela antes de encenderla y vamos a decir, pido a los guías, maestros, ancestros de, menciono el nombre de la persona, para que me ayuden en esta práctica mágica, para que me ayuden a limpiar y a purificar su campo energético. Enciendo un foforito, acerco la llama a la vela y voy a decir, yo enciendo este fuego por el poder sagrado del dios, de la diosa, yo enciendo este fuego para que transmute toda energía negativa, para que limpie, para que libere, para que transforme y para que destruya toda negatividad. Que así sea. Luego de decir estas palabras, voy a volver a colocar mis manos en dirección a la vela y me voy a tomar el tiempo para visualizar a esa persona y voy a visualizar cómo la luz de esta vela comienza a limpiar todo su campo energético, cómo la luz de esta vela comienza a derribar toda energía negativa, toda energía de baja vibración y voy a visualizar a esta persona plena energéticamente, libre de toda negatividad y con su energía potente y vibrante. Luego de tomarme el tiempo de la visualización, recuerden que este es un video de ejemplo, ustedes tómense el tiempo que necesiten para hacer la visualización, van a dejar que esta vela se consuma totalmente una vez que se consuma totalmente vamos a darle las gracias a todos los espíritus, guías, maestros que nos acompañaron en la práctica. Voy a tomar tanto los residuos de la vela como de la sal y las voy a tirar a la basura en representación a los residuos, a la negatividad representada de la basura. Porque recuerden que tanto esta sal como esta vela van a absorber la negatividad de la persona. Entonces lo que queda es suciedad, es residuo y por tanto como toda basura debe ir al tacho de la basura, debe ir al lugar de los desechos. Bueno brujitos y brujitas espero que les haya gustado este video que puedan aplicarlo. Si son nuevos no se vayan sin antes suscribirse, darle click a la campanita para que no se pierdan las notificaciones que da YouTube y no se pierdan todo el contenido porque subo box por la ventana comunidad, subo reels todos los días así que no se pierdan ese contenido y si son viejitos ayúdame compartiendo, dando like y comentando de qué te gustaría que hablara en algún video y si tienes alguna duda sobre este video también déjamelo en los comentarios. Un besito grande y nos vemos hasta la próxima. Como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual. Si deseas adquirirlo todos ellos están disponibles en Amazon y Smashword y recuerda sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los videos que tenemos para ti. ¡Gracias!